El bloqueo no prohíbe el comercio de medicinas o insumos médicos, pero además este país, Estados Unidos, ha manifestado su disposición de enviar ayuda humanitaria y ha dispuesto vuelos de carga para llevar material de auxilio a los cubanos. Hace unos días precisamente llamé a una de las aerolíneas designadas para estas operaciones, se llama IBC Airways, y la respuesta fue que Cuba no ha autorizado el aterrizaje, como si se tratara de un poco de pan o unos sacos de papa para trasladar a la isla de Cuba. Yo tengo el gusto, y es un privilegio que se haya podido conectar desde la isla de Cuba, específicamente desde la ciudad de Bayamo, al doctor Alexander Figueredo, Alexander de Jesús Figueredo. Gracias por estar con nosotros, doctor. Yo sé que usted está viviendo un momento difícil, no solamente personal, sino por la pérdida también de un colega al que usted aprecia muchísimo. Buenas tardes, buenas tardes también para todos. Y sí, Cuba hoy debería estar de luto, realmente. Una por todas las pérdidas de vidas humanas que hemos presentado a raíz de la COVID, y otra por todos los colegas, los profesores de profesores que nos han ido sin ser el tiempo de su partida, porque realmente todo esto se hubiera evitado desde hace mucho si a raíz de que hubieran aprobado el programa de combat de la OMS y no hubiéramos evitado todas estas muertes. Que al final nos tenemos que morir, pero cuando nos toque, no cuando nadie quiera que nos toque. Y realmente la pérdida de ayer fue muy grande, no solo para mí, sino para todos los cubanos, los alumnos y los médicos, que un poquito hoy tenemos dignidad y sabemos valorar lo que es una buena enseñanza y una buena educación, enmarcados en la verdadera medicina. No en la medicina de una política ni de una ideología, sino en la medicina del humanismo. Tuvimos la gran pérdida ayer del doctor Sergio Pérez y realmente fue una gran pérdida. Muy doloroso realmente, doctor, que se haya tenido que enfrentar la pérdida del psiquiatra Sergio Pérez en la ciudad de Bayamo, muy querido por muchas personas, usted decía, por sus alumnos y también por todos los pacientes y las personas que tuvieron el privilegio de ser tocados con la magia del corazón y el conocimiento de este ser humano. Muerto, como usted dice, por el mal funcionamiento, la mala atención, el protocolo inservible del sistema de salud cubano, al que no le importa la vida de los cubanos. Pero por todo lo contrario, en lugar de ellos estar buscando soluciones y tener médicos que no les alcanzan porque tienen una gran mayoría de esos médicos, en misiones, que son más que misiones, son uno de los negocios más lucrativos que tiene el gobierno cubano por todo el mundo, pues no hay prácticamente médicos suficientes para atender a los cubanos que van buscando auxilio a los cuerpos médicos, los cuerpos de guardia, y no pueden ser atendidos porque no hay medicina, tampoco hay médicos. Y se dan el lujo de expulsar de centros de trabajo, de su posición, a doctores como usted, a doctores como Alexander Pupo, en Holguín, y hay varios de ellos que se han puesto a alzar la voz, a criticar lo ineficiente del sistema, y entonces, ¿qué sucede con ellos? Pues son expulsados de sus centros de trabajo. Doctor, usted, según estuve leyendo, esta sanción que le aplica el órgano del Poder Popular, la Dirección Municipal de Salud Pública en Bayamo, pues fue sancionado por violar el código laboral, el código de ética. ¿Usted qué considera de esto? ¿Lo violó? No, absolutamente para nada. El problema es que vivimos en un país donde todo está involucrado con la política. Aquí o estás conmigo o estás contra mí. Y entonces todos, todos los sectores, los organismos, las instituciones están vinculadas con la política. Y hasta la salud. La salud se subordina a un gobierno, o sea, se subordina a una institución del gobierno municipal. Eso en ningún lugar del mundo es así. Pero bueno, en Cuba vivimos en un país que hasta el aire que se respira es política, y lamentablemente dentro de esos organismos hay gente que no están realmente bien capacitados y bien argumentados, y son los que hoy en día nos juzgan a los médicos sin tal vez conocerse hasta el juramento hipocrático. O sea, yo en ningún momento violé nada de la ética médica, no hice una mala frase, no hice nada. Simplemente me puse a denunciar, a denunciar todo lo que estaban haciendo mal hecho con los protocolos con el COVID, sobre la vacuna, me puse a denunciar las malas condiciones de trabajo que tenemos los médicos, el déficit de recursos con el que trabajamos, la mala atención que le brindamos a los pacientes por ese mismo déficit de recursos, por problemas objetivos, que no son para nada problemas subjetivos, como en días atrás refirió el ministro Marrero. O sea, todos los problemas son objetivos, y a raíz de esos problemas entonces vienen los subjetivos, porque por la carga de trabajo que tenemos los médicos, etcétera, etcétera, y etcétera. Y a raíz del médico, el médico, sea quien sea, levantar la voz, alzar la voz, supuestamente para ellos manifestarlo en lugares que no corresponden, o sea, los lugares para ellos son en reuniones cerradas, que al final no resuelven ningún problema, porque por mucho que uno se manifieste en las reuniones cerradas, ellos no resuelven ningún problema, porque la dictadura trabaja así, la dictadura trabaja así. Ellos se encargan de coger los problemas, y más bien, el que dice los problemas, aunque sea en un lugar cerrado, le echan el ojo. Dicen, este se nos está yendo del camino, esta ovejita está pensando diferente, vamos a hacerle un seguimiento. Y entonces te empiezan a coaccionar, te empiezan a intimidar, te empiezan a hacer varias objeciones en tu trabajo, que al final hasta tienes que pedir por tu misma cuenta la baja, porque te hacen la vida imposible. Cuando no la pides, entonces te hace que la pidas y te expulsan. Por simplemente, como vio ayer la medida, dice que yo violé la ética porque denuncié estas cosas, o sea, que denigran la imagen de la salud de Cuba, cuando realmente lo que la están denigrando es ellos, porque si usted dice lo bueno, yo voy a decir lo malo. Entonces, si usted no hace las cosas bien hechas, por supuesto, alguien tiene que decírselo. Y entonces, si a ese alguien usted lo va a expulsar y va a creer lo que le dice el que le está mintiendo, entonces, bueno, por eso vamos como vamos y somos continuidad. Ese es el problema de lo que está pasando en Cuba. Doctor, y no es ni lo malo ni lo bueno. Es que yo creo que en el sistema de salud cubano es más lo malo que lo positivo. Tristemente es así. Lo bueno que hay es que sí hay buenos médicos. En el sistema de salud sí hay buenos médicos. Porque por lo general tuvimos una buena preparación. Pero lo triste es que esos profesores que hoy, los que nos dieron esa buena preparación, hoy ni se encuentran en el país porque abandonaron el país y los que se quedaron están muriéndose. Entonces, el día de mañana yo me embarco en que los estudiantes de medicina lo que aprenderán será porque le dan más política en la carrera de medicina que en la misma medicina. O sea, tienen que aprender a bailar, a cantar, a decir yo soy fidel y a ir al pico turquino. Entonces, ahorita los estudiantes de medicina lo que van a saber es más de política que de la misma medicina. Porque si los profesores que saben medicina se nos están muriendo y los otros se nos han ido del país, hay que cuestionarse por qué. ¿Qué va a quedar? ¿Qué va a quedar? ¿Y qué va a quedar? Doctor, quería preguntarle. Yo sé que usted ha hecho una propuesta a sus colegas y les ha dicho anónimamente vamos a hacer esto, pero está llevando como un reporte de los casos de muertes por coronavirus en la isla de Cuba. Y precisamente aquellas personas que han estado vacunadas con los candidatos vacunales a Dallas y Soberana ha tenido respuesta de esto. ¿Qué me puede decir en el caso de Bayamo o si tiene el conocimiento de alguna otra ciudad del país que hayan recibido los candidatos vacunales y hayan perdido la vida? A ver, sí, yo estoy recibiendo bastante. Ya tengo una seria cantidad de personas que me han transmitido su dolencia en muchos casos porque han sido muchos los fallecidos. Lo que realmente yo no estoy capacitado porque yo no soy científico. Yo simplemente estoy agarrando los datos de todos estos pacientes. ¿Cuándo se pusieron la dosis? ¿Cuándo empezaron los síntomas? ¿Y cuáles son los síntomas? ¿Y a raíz de esto qué síntomas? ¿Si le llevó a la muerte? Y son bastantes los casos que hoy en día están y van aquí en mi provincia. En mi provincia hay muchos pacientes que a raíz de la segunda y la primera dosis de la TAL han presentado muchas manifestaciones que no, 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 con esto no quiero, o sea, un poco que crea el pánico porque hay muchos pacientes que dicen que es que están inoculando el virus. No lo veo así. Simplemente veo, es como que hay algún efecto en la vacuna, hay algún efecto en la vacuna que está como que modificando en la respuesta inmune del cuerpo. O sea, en el cuerpo hay bacterias que se encuentran normalmente en la flora, en los tejidos del cuerpo, bacterias que están, por decirlo así, que están dormidas, para que la gente me entienda. Y a lo mejor aplicar una vacuna que activa el sistema inmune, un poco que esa bacteria como que se despierta, para decirlo así, para que me comprenda el público. Y al despertarse pueden ser que, o sea, es una teoría, es un análisis para no decirle que están inoculando el virus, porque eso realmente, no creo que sean, o sea, no veo que sea capaz de hacer algo de eso. Aunque bueno, ya a esta altura del campeonato todo es posible. Doctor, tristemente, tristemente, sí, como usted dice, tristemente hay muchas cosas que suceden en la isla de Cuba y no las creemos, podemos creer, no queremos creer que sean de esa manera, pero está sucediendo algo terrible, es lo que los hechos lo dicen, las cifras que ofrece el sistema de salud pública cubano no las creo. Son muy altas. Y creo que hay que multiplicarlas. Exacto. Incluso las que ellos dicen son altas. Son muchos los carros, las cajas de ataúd aquí en el mismo Bayamo, que por la noche sacan de allí de la fábrica de ataúd. Son bastantes para que haya un parte de que si hubo dos fallecidos, que si hubo tres. Entonces eso no se corresponde con la realidad. Cuando realmente se habría que hacer, dar una orientación verídica o una información verídica, lo más verídico posible. Si son 600 los muertos, si son 600 los muertos, pues son 600 los muertos. Entonces desde el inicio nunca se correspondió. Porque eso los médicos, los médicos lo sabemos. Los médicos lo sabemos hoy en día. Que toda la información que se maneja a nivel de salud pública es terribusada, es manipulada. Eso los médicos lo sabemos porque desde que nosotros nos graduamos, lo primero que nos enseñan es a mentir en las hojas de cargo, a inflar las hojas de cargo, a cambiar las estadísticas, a cuando hay dengue, no decir, no poner pacientes con posibles síntomas para no causar pánico en la población de que hay dengue. Y eso no, eso se ve aquí, se ve en Venezuela, se ve donde quiera que vaya un cubano a trabajar. Es muy triste, doctor. Para ningún médico, para ningún médico eso es un secreto. Entonces los que estamos dentro de la salud sabemos lo que pasa a nivel de esas estadísticas. Son vidas humanas. Son vidas humanas perdiéndose. A su antojo, a su política. Y son cubanos, son madres, padres. Ya no estamos hablando de una estadística que uno diga de una cifra de, no sé, de nacimiento. Estamos hablando de muertos. Y entonces realmente es doloroso porque a todo el mundo, a todo el mundo, como ellos mismos dicen las bombas, que las bombas no tienen nombre y apellido. El virus no tiene nombre y apellido y lo mismo va a afectar al hijo del policía, al hijo del partido, a todo el mundo. Y al final cuando le toquen la llaga que esa gente dirán ¿y en qué país yo estoy viviendo? ¿En qué revolución yo he puesto mi confianza? ¿En qué revolución yo he puesto mi vida? Por así decirlo. Porque hay gente que lleva 60 años confiando en esta revolución y hoy en día se están viendo, están viendo el verdadero rostro de lo que era hasta ese día su llamada revolución. Doctor, yo le agradezco y eso es lo que ganaba decir que ellos han sacado. Exactamente. Yo le agradezco de corazón que se haya conectado su tiempo, le agradezco su valentía y también todo lo que está haciendo por el pueblo de Cuba aun cuando el régimen le quita la posibilidad de ejercer su profesión, profesión ganada con su conocimiento y con su sacrificio y esfuerzo. Le agradezco mucho. A veces ganando se pierde, a veces ganando se pierde y hay un Dios que dice, yo soy muy optimista en la vida, hay un Dios que dice que todo lo que pasa conviene, por muy malo que sea todo lo que pasa conviene y hoy en día al expulsarme de la salud me han abierto otras puertas y al final sigo haciendo lo que siempre me ha gustado hacer que es atender a mi pueblo y hoy en día me siento más realizado porque hoy se han acercado más pacientes a mí y me he ganado el más aprecio de donde vivo me he ganado más el aprecio me conoce mucha más gente que requiere mi servicio ahora mismo después que yo termine esta conferencia voy a ver un paciente que me acaba de llamar que tiene una neumonía que le hicieron un test rápido y lo mandaron para su casa que tiene una posible bronconeumonía el papá el papá de una señora que no está de una doctora que no está aquí en el país y me llamaron ahora a la casa para que lo evaluara y lo viera y entonces para nada para nada a veces perdiendo se gana a veces perdiendo se gana y toda la vida lo que pasa conviene es que mirarlo así lo que si no se puede seguir viviendo de esclavo toda la vida y viviendo preso de mente la libertad mental es lo más grande que tiene puede tener un ser humano y eso es lo que el régimen quiere arrebatarles a los cubanos la libertad de poder pensar y de poder ejercer su profesión con todo el derecho que eso le otorga gracias doctor por haber estado con nosotros le agradezco muchísimo tengo que continuar tengo varias personas con las que debo conversar esta tarde y es de verdad muy triste señores la realidad que está viviendo la isla de Cuba ahí estábamos viendo al doctor Alexander Figueredo que tiene la mejor intención de ejercer su profesión y el régimen lo expulsa por criticar el mal proceder del sistema de salud cubano unas 43 mujeres embarazadas y esto es muy desbarrador han perdido la vida en Cuba por el COVID-19 esto sumado a los cientos de muertes reportadas aunque no se tiene la certeza de los números que el gobierno cubano publica y también a la muerte de sus bebés en estado fetal tras recibir la vacuna cubana yo quiero darles la bienvenida y agradecerles también por su tiempo al doctor Alfredo Melgar que está con nosotros esta tarde y para hablar doctor muy buenas tardes para usted es un gusto tenerlo hablar de esta situación que es tan dolorosa y que están enfrentando los cubanos pero cuando se habla de muerte de madre cuando se habla de muerte del hijo que estás llevando por 38 semanas en tu vientre y que de repente te pones una vacuna y te dicen no va a pasar nada y de repente estás viendo que lo pierdes esto es verdaderamente inaceptable doctor ¿a qué usted aduce el hecho de que tantas mujeres embarazadas estén perdiendo la vida si han sido vacunados? Claro Maite y muchas gracias por la invitación y yo creo que desde el principio cuando anunciaron desde la isla de que se le iban a administrar estas vacunas a las mujeres embarazadas y a los niños hicimos la denuncia Maite hicimos la denuncia porque me pareció algo descabellado cómo se va a vacunar a una mujer embarazada decían en el segundo o tercer trimestre del embarazo con vacunas que no están certificadas internacionalmente por ninguna institución que la efectividad de esa vacuna pero más que la efectividad los efectos adversos eso es muy preocupante y entonces dijeron bueno se va a empezar la vacunación pero es que eso es irresponsable no solamente es para la madre es para ese niño que aunque no muera aunque no muera en el vientre y nace puede tener consecuencias posteriores entonces sí las vacunas internacionales que están certificadas se han aprobado en mujeres embarazadas y lactantes pero esas vacunas han tenido una publicación clínica han pasado por manos de expertos se ha estudiado cuál es la efectividad cuáles son los potenciales efectos adversos y después es que se aprueba en el caso de Cuba hay que confiar en lo que ellos dicen el Instituto Finlay y el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología pero nada que certifique su seguridad a eso yo atribuyo lo que están pasando con las vacunas cubanas doctor yo quiero pedirle si tiene dos minutos para ver precisamente la denuncia que nos llega desde Cienfuegos en donde una madre que estaba ya próxima a dar a luz pues perdió a su bebé después de haber recibido uno de los candidatos vacunales cubanos y después seguimos conversando porque precisamente gente en Cienfuegos y lo digo y me río porque me parece increíble que estas cosas estén pasando precisamente la provincia de Cienfuegos comenzó ayer domingo el proceso de vacunación con la vacuna china pero quiero que me dé su opinión al respecto después de ver este lamentable doloroso y descargador video empecé en noviembre el embarazo un embarazo perfecto donde ni tuve el problema de depresión nada fue un embarazo perfecto hasta el 30 de julio de 2021 que me ponen la vacuna a las 8 de la noche después de ponerme la vacuna empecé con pérdida de líquido hasta ponen un cozo me llevan por pelicina y me remiten para el hospital ingresé al hospital a las 2 de la mañana el 1 de agosto iba con sangramiento con un poco de contracciones la tuvieron de viernes y a lunes en el hospital el lunes prácticamente la sacaron del hospital estuve ingresada primero el 2 y el 3 el lunes me dan el alta yo le dije a la doctora que me sentía mal que me hicieron un estrosonido y ella no me quiso ni hacer un test rápido ni hacer un estrosonido y ella dije 27 5 semanas de embarazo me revisaron me escutaron no tenía nada en el pulmón y así mismo o sea estando embarazada con pérdida de líquido y pérdida hasta con un cozo me mandan para la casa de nuevo mi nuera vino con COVID para aquí para la casa llegamos en un cuarto al otro día dijeron que no podía estar aquí ese día no se la llevaron al otro día dio el PCR positivo me ingresaron el jueves ese jueves cumplía 38 semanas ya positiva la COVID 5 días después ya me hacen esa tira rápida y doy negativo que ahí fue donde me hacen un estrosonido y se ve que tengo pérdida de líquido le dije que no me sentía el niño como antes porque el niño era se me movía mucho y ella no me sentía y ella me dijo que me tomara tres litros de agua y que cuando comiera me acostara del lado izquierdo que yo me lo iba a sentir me lo sentí dos veces se lo volví a decir al doctor y ellos no me quisieron hacer ningún estrosonido ni en tu misma parte no ser necesario esperando el otro día y el otro día después cuando me hicieron el estrosonido esto es desgarrador doctor ver a una madre sufriendo de esa manera el reportaje completo está en cubanet lo pueden ver en youtube pueden entrar también a la página de noticias cubanetnoticias.org y ahí puedes ver el reportaje completo en el que habla toda la familia dando testimonio de todo lo que sucedió en este caso tan lamentable y fíjate Marte una de las cosas que dice ella es importante que se ve que es una joven sana que no tiene no tuvo hipertensión en el embarazo no tuvo un problema mayor no usa droga porque la manipulación viene como decía el doctor de que estaba hablando la manipulación viene no pero no fue por la vacuna fue porque tenía problemas de salud y perdió el niño ahí hay una negligencia mayor la mandaron a su casa después no le quisieron hacer ultrasonido ya tenía un riesgo estaba sangrando pero por favor entonces tratando de ocultar la realidad eso fue lo que pasó no tenía historial médico para haber perdido al niño ¿por qué lo perdió? por la denuncia que estamos haciendo doctor es muy fuerte muy doloroso quería preguntarle su opinión acerca de esta vacuna china que van a empezar a aplicar o empezaron a aplicar ya en sin fuego sabrá Dios cuál es la próxima provincia a la que le corresponde la vacunación sinofarm su opinión al respecto que ha podido leer acerca de otros países que han sido varios también los que han recibido este candidato vacunar claro hay una cosa clara debido a su negligencia me refiero a la del gobierno no la de estos médicos no la de estos médicos que fueron culpados debido a la negligencia y el mal manejo se desbordó la situación en Cuba están tratando de buscar soluciones que yo considero completamente descabelladas que no tienen sentido ninguno ahora quieren combinar una vacuna china que es la sinofarm con la vacuna cubana dos dosis al caso de cienfuegos dos dosis de la vacuna china y entonces ponerle la cubana eso es totalmente desatinado la vacuna china se experimentó en Asia se experimentó en Mongolia en Indonesia y los mismos médicos ahí están diciendo que no controló la situación del coronavirus en la población que siguieron infectándose la gente que siguieron muriendo la eficacia de Sinovac creo que era menos del 60 70% y Sinofarm igual un poquito más del 70% quiere decir que no son vacunas tampoco eficaces entonces ¿por qué adquieren esa y no adquieren unas vacunas que ya están certificadas que ya están reconocidas porque viene del capitalismo porque viene del imperialismo no aceptan ayuda humanitaria porque es una ayuda de aquí porque somos los de aquí no aceptan las vacunas y no tienen capacidad para ellos asumir lo que está pasando totalmente un subsidio Maite quería preguntarle porque fíjese que hay un comentario de una persona que dice las vacunas en Europa y Estados Unidos también ocasionan problemas a muchas mujeres embarazadas y no embarazadas y niños y hombres no es solo en Cuba su opinión científica al respecto no es verdad yo que reviso todos los días lo que está saliendo lo que se está publicando las vacunas Pfizer por lo menos Pfizer sí fue aprobada después de experimentos que se hicieron en ratones en animales en publicaciones científicas sí fue aprobada y no ha habido graves consecuencias eso no es cierto ¿por qué? porque aquí vivimos en la transparencia esa es la diferencia vivimos en la transparencia aquí se puede ver todo si la vacuna produce coágulo va a salir si la vacuna tiene un problema de parálisis facial va a salir si hace miocarditis sí se publican las estadísticas y no solo eso doctor que también porque hay opiniones encontradas y sabemos no queremos tapar el sol con un dedo ni decir que vivimos en el sistema perfecto en lo absoluto pero lo que hay muchas personas que dicen no porque en Estados Unidos también tienen una crisis de salud por el coronavirus es cierto pero uno tiene la garantía que sin siquiera tener un seguro de salud pagar un seguro de salud si uno tiene una situación de emergencia y está enfermo de coronavirus nadie le va a decir no puedes entrar al hospital y de alguna manera aunque haya un hospital colapsado de alguna manera esa persona va a recibir atención claro que sí Maite los sistemas grandes de aquí yo he trabajado para el sistema Baptist y para el Jackson y a todo el que llega ahí se atiende por igual si necesitas rendecibir que es un antiviral se le da rendecibir si le hacen falta los anticuerpos monoclonales aquí están disponibles anticoagulantes esteroide lo que necesite el paciente si es cierto que ha habido una ola otra vez de coronavirus aquí en los Estados Unidos pero se está haciendo todo lo posible por controlarla la vacunación aumentado los anticuerpos monoclonales están disponibles a la población en los hospitales tenemos ya muchas armas para combatir hay que considerar las nuevas cepas también las nuevas cepas la delta la alfa la gama que están tratando de mejorar las vacunas para una dosis de refuerzo para evitar que el que ya está vacunado se infecte pero no están muriendo gente joven vacunada no están muriendo esa es la diferencia en Cuba si están muriendo vacunados gente joven que no deberían morir y están falleciendo producto de que la vacuna no se sabe realmente la efectividad que tiene esa es la gran diferencia hay una hay una parte del discurso del régimen cubano que es precisamente el bloqueo doctor y decir que si uno no tiene dinero para ir a un hospital pues va a perder la vida y yo sé de tantas personas no solamente usted que es un gran doctor y que atiende a personas incluso sin cobrarle cuando no tienen la posibilidad de pagar pero no existe un ser humano señores no se crean ese cuento ese discurso un discurso gastado obsoleto absurdo de que si usted tiene un problema de salud aquí no lo van a atender sea quien sea del estrato social que sea desde el más millonario hasta la persona más pobre más pobre incluso si no tiene un estatus legal en este país un estatus migratorio reciben atención de salud en el hospital a nadie se le niega yo le agradezco mucho su tiempo doctor estaríamos hablando bueno pues me imagino que hasta esta mañana porque son muchas las aristas de esta tristeza y de esta situación tan grave que está viviendo el pueblo de Cuba por esa esa postura de que no me importa porque realmente eso es lo que hace el régimen cubano decir no me importa y que se las arreglen como pueda ni usted cubano cubana que me está viendo cuídese protéjase lo más que pueda porque realmente no va a poder contar si vive en la isla de Cuba no va a poder contar con una atención adecuada porque al gobierno el gobierno que usted tiene en ese país pues no le importa es la realidad si le importara aceptaría la ayuda que este país le quiere enviar aceptaría unirse al programa COVAX y recibir las vacunas que están autorizadas por entidades y reguladoras internacionales no lo hacen porque no quieren gracias doctor siempre por su tiempo muy amable